¿Qué es la cooperativa de servicios múltiples? ¿Qué es la cooperativa de servicios múltiples? Yo debo agarrar la ley de sociedades y ver en el aspecto asociativo qué cosa dice y aplicar esas normas. Además, la ley de cooperativas ha sido complementada con otras normas adicionales. En materia tributaria está la ley del acto cooperativo. En materia de asambleas virtuales está la ley 31029 que recién se ha dado un par de años por el tema de la pandemia. Y hoy tenemos ya recién, al fin, las cooperativas, podemos decir que tenemos un reglamento de inscripción de cooperativas en registros públicos que rige a partir del 4 de marzo y que se aplica en este año. Quiere decir que en este año todas las cooperativas que hagan procesos electorales tienen que sujetarse a este reglamento interno. Adicionalmente tenemos una norma de llamada de autocontrol cooperativo que está desde el año 91, que es un decreto supremo que normalmente habla sobre la normatividad en materia de autocontrol interno. En base a esta constitución que ustedes tienen de su cooperativa han hecho un estatuto. En el estatuto ustedes han regulado los derechos y las obligaciones de los socios, su régimen societario, su régimen económico, su régimen de distribución y liquidación y a la vez los órganos de gobierno, tanto asociativos como administrativos, en el caso del gerente, que va a normar la vida de la cooperativa. Pero a la vez que han hecho en el estatuto han regulado cuál es el objeto social de la cooperativa, para qué han formado esa empresa y qué tipo de operaciones pueden hacer o no deben hacer. En el Perú tenemos 19 tipos de cooperativas. Ustedes han escogido las de servicios múltiples y le han puesto el nombre de bicentenario. Entonces, es uno de los 19 tipos de cooperativas que están regulados por la ley, que ustedes han escogido este tipo de razón social. Por lo tanto, su estatuto está dirigido, está diseñado para normar, funcionar una cooperativa de servicios múltiples. Pero también hay que entender que las cooperativas se distinguen de dos clasificaciones, de usuarios y de trabajadores. Por lo tanto, de acuerdo al estatuto, esta cooperativa bicentenario no es de trabajadores, es de usuarios. Pero también hay que ver por la actividad económica. ¿Cuál es la actividad económica de la cooperativa? ¿En qué negocio está? Esta no es una cooperativa agraria, no es una cooperativa minera. La cooperativa bicentenario no es una cooperativa pesquera, es una cooperativa de servicios, de negocio. Está en la comercialización. Entonces, es una cooperativa de servicios múltiples en el área de los negocios empresariales. Esa es la tipología por la cual ustedes han asumido la modalidad de servicios múltiples. En ese grupo están, en esa actividad empresarial. O sea, ustedes no son cooperativas de ahorro y crédito, porque ustedes no captan dinero para prestar dinero. Peor todavía, yo he leído su estatuto, su estatuto no dice que ustedes pueden prestar dinero. Las nuevas normas están enfocadas que las cooperativas también accedan a esos beneficios en igual que condiciones que cualquier tipo de empresa en el Perú. No puede ser que a un grupo de empresas le den ciertas participaciones, ciertos beneficios y que las cooperativas no los tengan, simplemente porque no los incluyeron en la normativa. Eso no puede existir en el Perú. Entonces, por lo tanto, la lucha que están buscando las cooperativas, que tienen que tener el mismo trato que cualquier empresa privada con las reglas que el Estado da a cualquier organismo público a través de apoyo y de ayuda a una institución empresarial. Llámese gran empresa, mediana empresa, pequeña empresa o microempresa. Todos esos beneficios, tan igual, le debe caer a una cooperativa. Entonces, si el cooperativismo ha nacido en el año 1844, estamos en el 2023, ¿por qué existe? ¿Por qué contenido vigente? ¿Por qué a pesar de todos estos procesos de cambio de globalización, todavía hay gente que cree en este modelo, que cree que es posible hacer empresa ética en nuestro país, en otros países y, ¿por qué no, en el mundo? Pero mucho cuidado. Hay que tener una palabra y un concepto bien claro. La competencia es cada día más agresiva, más diversificada, invade los mercados que hasta hace años se consideraban que eran cautivos o propios de las cooperativas. Los bancos ya lo han hecho. La membresía de las cooperativas, ¿qué exigen hoy? ¿Qué demandan? Nuevos y mejores servicios. ¿Para qué se ha creado la cooperativa de Centenario? ¿Para hacer lo mismo que hacen todos o para crear nuevos y mejores servicios? Ahí es donde tiene que estar enfocada su objeto social, su mirada de negocio, su proyecto empresarial, su plan estratégico. Mirar qué hacen las competencias. Ya sabemos que existe la competencia. No podemos negar. Pero un grupo de empresarios como los 25 que hacen las cooperativas de Centenario se supone que en un mundo tan competitivo acceden al mercado a través del formato de las cooperativas, aplicando la ley y la regla del mercado. Acá hay que ver los logotipos de las cooperativas. Acá hay algunas cooperativas de servicios múltiples. Algunas de ellas fueron cooperativas de vivienda, muchos años, y que se transformaron en cooperativas de servicios múltiples después, para no liquidar la cooperativa de vivienda. Otras cooperativas eran de ahorro y crédito, como COSMOT era de ahorro y crédito, con la ley de 3822 se transformó en servicios múltiples. La cooperativa ALFA es una cooperativa nueva que se acaba de crear hace un año, año y medio, o dos años no más. Es una cooperativa de microempresarios. La cooperativa de vivienda familia es una cooperativa de agricultores y empresarios del sector de Lurín, se ha creado una nueva cooperativa. Y entonces tenemos cooperativas que por antigüedad eran de ahorro y pasaron a servicios. Aquí en Gamara tenemos una cooperativa de servicios múltiples. Y aquí en Jesús María hay una cooperativa que es un mercado, que era de servicios especiales, ahora es de servicios múltiples. Entonces significa que las cooperativas de servicios múltiples hacen negocio. Están en la actividad empresarial. A eso se están dedicando. La cooperativa Manuel Polo Jiménez, que es de la FAM, también es de servicios múltiples. La cooperativa de las peruanas es de servicios múltiples, en algún momento fueron de ahorro y crédito. Entonces estos son algunos tipos de cooperativas de servicios múltiples que están ahorita en el mercado. Y que hacen diferente actividad empresarial. Algunos trabajan con planilla, otros no trabajan con planilla, directamente por ventanilla o cobranza diaria, y van recuperando la plata del socio. O sea, no necesitan la planilla como un arma de cobranza solamente. O sea, no es necesario. Mientras la puedan tener en buena hora, explótenla. Pero mientras no se tenga, simplemente tienen que operar como cualquier empresa. A cobrar y recibir dinero a través de la ventanilla de los bancos, los agentes. Entonces, ya, ahora vamos a hablar de los socios, de la cooperativa. Según su estatuto, ustedes dicen que son socios de la cooperativa el personal de trabajadores del Ejército, de la Marina, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional. En situación de actividad, retiro y pensionista. Ya, ustedes han clasificado que ese grupo de peruanos serían los socios de la cooperativa bicentenar. De los cuales ahorita tienen 25. B, el cónyuge de su partida de socio titular fallecido. O sea, cuando fallece un socio, su esposa o el cónyuge pasa a ser socio de la cooperativa. No hay problema, pero ahí la condición, que el socio titular tiene que fallecer. No hay otra condición. Los trabajadores nombrados o contratados vigentes y pensionistas de las instituciones afines al Ejército previo convenio con las instituciones. Aquí la pregunta es, la pregunta es, ¿cuáles son las instituciones afines? ¿Qué entendemos por afines? De la A a la Z, ¿cuáles son? El estatuto nos lo dice. Eso se deja un poco abierto para que cualquier institución que le llamemos afín, ya pues, esas personas, esos trabajadores de ahí puedan ser socios. Entonces, la mutualista del Ejército, los que trabajan en la mutualista del Ejército, los que trabajan, no los socios, los que trabajan, podrían ser socios de la cooperativa bicentenario. Los de la mutualista, de la Asociación Mutualista de la Policía Nacional, los trabajadores. Si quieren, se afilian acá, porque acá dice, trabajadores nombrados o contratados. Entonces, pero ya ustedes lo han clasificado solamente, este tres grupos de peruanos que pueden ser socios de la cooperativa bicentenario. Y además le han agregado las personas jurídicas, pero las personas jurídicas, ustedes han puesto la pequeña y la microempresa. Sociedades y unipersonales. Bueno, están hablando del artículo 17 de la ley de cooperativas. Otras cooperativas, normal, cualquier cooperativa, por eso son de otra cooperativa. Asociaciones y organismos de segundo grado, que brindan apoyo a las cooperativas. Entonces, este artículo, al día de hoy, como se ha modificado el artículo 17 y 18 y 16 y 17 de la ley de cooperativas, prácticamente este artículo ha quedado desfasado para todas las cooperativas. Hoy día, ya a partir del día 15 de abril, que ya se publicó en el peruano, estamos hablando del día 22, hace siete días, ya se publicó en el peruano, dice que para ser socio de una cooperativa, es necesario, según los casos, sin perjuicio de lo siguiente, que las personas naturales tengan capacidad legal mayor de 18 años. Dos, que las personas jurídicas estén concesivas de acuerdo a la ley. Cualquier persona jurídica. Ahora, no hay distinción. Cualquier persona jurídica, en este país, puede ser socio de cualquier cooperativa. Y que, en todo caso, que reúna los demás requisitos, que aplique el estatuto. O sea, el estatuto le puede pedir algo adicional, que pague la cuota de inscripción, que llene el formulario, que traiga, pues, un código bancario, no sé. Pero, el artículo 17 de la ley de cooperativa se ha sido modificado, y ya no rige la redacción anterior. Y ustedes han redactado con la redacción anterior. Ahora, ya hemos hablado de los socios. Ahora vamos a hablar del objeto social. Según su estatuto, el artículo 8 dice, el objeto social de la cooperativa bicentenario es promover el desarrollo económico de sus socios mediante el esfuerzo propio y la ayuda mutua a fomentar la educación cooperativa, coadyuvar a la solución de necesidades económicas, sociales y educativas, mediante los servicios de consumo, pasar vivienda y propiciar el desarrollo y el crecimiento de la comunidad. Realizar actividad, toda actividad empresarial, acorde con sus fines de conformar con las leyes vigentes a los principios universales de cooperativismo. Muy bien, ese es el objeto social. Es algo filosófico. Ahora, vámonos a la realidad. Al artículo 9. ¿Qué tipo de operaciones puede hacer la cooperativa bicentenario? Que ha regulado en su estatuto. Recibir aportaciones ordinarias y extraordinarias de sus socios. Muy bien, las aportaciones ordinarias serán 20 soles. Y mes a mes, los 25 socios pagarán cada mes 20 soles, multiplicado por 12 meses, es todo el dinero que recaudaría de aportaciones ordinarias y extraordinarias cada vez que acuerde el directorio o la Asamblea General. Adquirir y adjudicar los bienes inmuebles, así como elaboración y ejecución de proyectos de vivienda, centros culturales. Estamos hablando a futuro. Adquisición y adjudicación de bienes muebles, así como elaborar y ejecutar proyectos de vivienda. Centros culturales, reacracionales y comerciales. Gestionar la financiación de sus actividades con actividades financieras nacionales e internacionales, o sea, recaudar fondos a nivel de préstamos. Celebrar contratos de asesión-participación, muy bien. Capacitar y de forma permanente, muy bien. Recibir donaciones y legados. Todas las cooperativas están facultadas para recibir donaciones y legados. Administrar bienes y servicios comunes de la cooperativa. Y otras actividades económicas que no estén prohibidas por la ley para este tipo de cooperativas. Entonces la pregunta es, ¿qué no pueden hacer las cooperativas de servicios? Entonces ahí nos vamos a la ley 38.22. La ley 38.22 en su primera disposición comunitaria, ¿qué dice? Las cooperativas distintas a las cooperativas de ahorro y crédito, a las que se refiere el numeral 2.11 del artículo 7 de la ley general de cooperativas, que a la fecha de la publicación de la vigente ley, estamos hablando de la ley 38.22, que se publicó en julio del 2018, ya deben de dejar de captar depósitos, deben de dejar de captar nuevos depósitos. Adicionalmente, cuenta con un plazo de 90 días, ya, entrar en vigencia de la norma para adecuarse. Quiere decir que las cooperativas de servicios múltiples, a la publicación de la ley 38.22 y su vigencia a partir de enero de 2019, no pueden captar depósitos en ahorros. Su cooperativa bicentenario no puede captar ahorros, solamente puede captar aportaciones ordinarias o extraordinarias. Pero depósitos en ahorros está prohibido. Entonces, ya tiene la primera prohibición que las cooperativas de servicios múltiples no pueden hacer. Aquí no dice que no puedan otorgar préstamos. Acá lo que está indicando es captación de ahorros. Entonces, la pregunta, ¿por qué eso en su estatuto, en las operaciones, no dice que pueden otorgar préstamos? ¿Por qué no pueden otorgar préstamos que en su estatuto ustedes no han puesto esto? Si no está en ese estatuto que pueden otorgar préstamos, ustedes no podrían otorgarse préstamos entre ustedes, a pesar de que puedan tener un fondo. Porque el estatuto no está como objeto social otorgarse crédito en la cooperativa bicentenario. Ahorita ha salido publicado de la SBS, miren lo que dice, entidades informales. No cuentan con autorización para captar depósitos. Hay tres cooperativas de servicios múltiples. Opción Sur, Reactiva Perú y Multicom Perú. Claro, no pueden captar ahorros. Y esas cooperativas de servicios múltiples engañan a sus socios y están captando ahorros. Hay algo que he visto en su estatuto, requisitos para ser directivo. Los únicos requisitos que dice la ley de cooperativas en cooperativas de servicios múltiples en directivo son los que señalan el artículo 33, numeral 3 de la ley de cooperativas. Pero ustedes han puesto como más de 20 requisitos. Ustedes han puesto los requisitos que exigen una cooperativa de ahorro y crédito para ser directivo de la cooperativa bicentenario. Que no es de ahorro y crédito, que es de servicio múltiples. Un poco para ir terminando. ¿Qué se necesita? Asociatividad. Modelos de negocio. Las personas jurídicas de por sí no son exitosas. Nadie me puede decir que la sociedad anónima es exitosa porque se llama sociedad anónima. La IRL, la NIP, la asociación. No, no. Es el grupo humano el que hace que una empresa sea exitosa. Y uno de los requisitos es que el grupo humano tenga visión de negocio. Concepto de asociatividad. O sea, de participación, de unión, de esfuerzo, de grupo. Para que puedan crecer. Entonces, el cooperativismo, ¿qué necesita? Aparte de estas cosas. Educación. Educación e información. La tecnología hoy nos permite estar comunicados con ustedes directamente para poder conocer lo que yo les puedo transmitir como experiencia. Entonces, ustedes tienen hoy la tecnología como un aliado que antes los directivos antiguos no lo tenían. Y hoy ustedes lo pueden utilizar y lo pueden aprovechar y lo pueden replicar. Ojalá que haya permitido esta exposición, señores socios, de la cooperativa Bicentenario, conocer un poco más del modelo cooperativo, de la tipología de servicios múltiples y de su cooperativa de acuerdo a su estatuto. Gracias. Buenas noches.